El primer reto es ejercer el liderazgo. Uno de los déficits de la región es precisamente un liderazgo débil y no perseverante en el tiempo. Otro de los retos es lograr la capacidad de las instituciones y el fortalecimiento institucional, al menos en dos elementos. La suficiencia y sostenibilidad financiera, sin esto no es posible realizar políticas públicas, y la profesionalización de la función pública. Un servicio civil profesional y capacitado que esté orientado a atender las necesidades y también a las competencias requeridas para desempeñar esas nuevas tareas y esos nuevos retos. Lucha contra la pobreza y contra la quiebra social y contra las brechas sociales y la extensión de los servicios públicos al conjunto de la población para que puedan aceptar el ejercicio legítimo del poder y se sientan identificados con sus gobiernos. Lucha contra la pobreza y contra las brechas sociales Lucha contra las brechas sociales Gracias.